Podcast La Cien Hoy vamos a hablar de una persona que en realidad eran dos. Los nostálgicos lo amaban y los más chicos deberían conocerlos. Estamos hablando, sí, de dos. Hablamos de Chasman y Chirolita. Esta dupla muy popular fue furor en las décadas de los 70 y 80 en Argentina. Era la unión más perfecta entre un muñeco y su ventrílocuo. Un artista de la escena que mezclaba dos personalidades en una misma persona. La mezcla entre un señor culto y serio con la de fachatez de un niño travieso y extrovertido. Claro, ese era el muñeco y un detalle no menor. No se decía ni un solo insulto. No había golpes, no había discusiones por política, por religión, por fútbol. Era un muñeco y su ventrílocuo hablando, dialogando. El truco. Sí. ¿Es juego de hombres? Chirola, es una broma. No, en serio te pregunto. ¿Cómo no va a ser un juego de hombres? Por supuesto, el truco es evidentemente el juego de hombres. Bien de hombres, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Te parece un juego de hombres a vos? Cuando se miran a los ojos y se tiran ceñitas. ¿Cuál es la carta mayor? El as de espadas. Cada vez que uno lo tiene, lo guira al otro y le levanta las cejitas. ¿Cuál le sigue? El as de basto. El que lo tiene, lo guira al otro y le guiña el ojo. El que tiene un tres, se enguerde los labios con una desesperación. Y el que tiene un dos, le tira un quesito. Chasman, que se llamaba en realidad Ricardo Gamero, murió a los 61 años el 20 de mayo de 1999. Su cuerpo descansa en el cementerio de la Chacarita. Y acá, la pregunta. ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde está Chirolita? Hay muchas teorías. Una dice que fue enterrado con él. Hay otra que dice que lo desarmaron. La cabeza por un lado y el cuerpo por otro. También hay quienes dicen que hay más de un Chirola. Que son muchos muñecos. Aunque los mitos se pierden con la realidad. La versión oficial dice que no está ni bajo tierra, ni fragmentado, ni repetido. Chirolita, todo y original como se conoció. Lo tiene la familia en la bóveda de un banco. Noemí Farías, viuda de Ricardo Gamero, había contado hace muchos años que el muñeco está perfectamente vestido. Que lo sacan a tomar aire una vez al mes. Que tiene la cara gastada y el pelito desacomodado. En sus años dorados, Chirolita tenía póliza de seguro. Cuando viajaba a Chasman por México, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Ecuador, España, haciendo los shows, no despachaba la valija. Siempre la llevaba consigo. Unida a una tarjetita con sus datos personales. En caso que se extravíe Chirolita. En dos ocasiones, se robaron a Chirolita. Esto a principios de los años 70. Un grupo comando lo secuestró y pautó las condiciones del rescate por teléfono. Le dijeron a Chasman. Queremos el dinero en una valija envuelta en nylon. Arrójela en la fuente de los españoles. A Chirola lo van a encontrar en la fuente. Chasman llenó la valija con papel de diario y cubrió la superficie con billetes auténticos. Condujo hasta la fuente, sin dar aviso a la policía, y ahí arrojó la valija al agua. Tomó a Chirola y se fue sin mirar atrás. El otro robo fue un vagabundo que se arrepintió. Lo llamó, se presentó ante Chasman y le dijo, Perdón, me equivoqué, pero soy yo el que tiene a Chirolita. Chasman lo quiso recompensar con dinero, pero el hombre lloraba y le dijo que no, que haber tenido a Chirolita es mucho más que una recompensa de dinero. Chasman era un artista dedicado. Estuvo 18 meses para aprender a encender su cigarrillo con una caja de fósforos mientras charlaba con Chirolita. Decía que había realizado a Chirolita con sus propias manos un muñeco hecho de papel de diario, de harina, agua, madera y pelos artificiales rubios. Porque era tan humano ese muñeco que nadie veía un muñeco. Veía un ser humano, un chico. Es muy difícil darle la categoría de ser humano a un muñeco. Y ese la daba. Le puso Chirolita porque esa palabra significaba monedita en el lunfardo argentino. Ahí tenés la historia de Chasman y Chirolita, un personaje recordado por los grandes que también deberían conocer los chicos. Podcast La Cien Podcast